OT-2018, Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, invitada en el plató para ver la final. La política ya manifestó que seguía el formato a través de un Twitter tras ver cantar a Natalia y Alba. Cuatro invitados han sido los protagonistas, más allá de los propios finalistas, de la décima edición de Operación Triunfo. Pablo Alborán, Rosalén, David Otero y la ganadora del anterior curso Amaya Romero pisaban el plató del Talent Show de la Una para presentar a todos los espectadores los temas que han lanzado al mercado recientemente. Pero no son las únicas celebridades que se trasladan a Tarrasa para disfrutar de primera mano un momentazo que quedará para la historia. Por el plató ya hemos visto a rostros de la televisión como José Plobato, Paz Padilla o Dulce Eida pero en la gran final de OT-2018 ha querido estar presente Ada Colau. La alcaldesa de Barcelona nunca ha tenido reparos en comentar algunas de las galas a través de su perfil oficial de Twitter pero en esta ocasión ha estado disfrutando de las actuaciones de los finalistas desde el plató. Una de las más comentadas fue sobre una actuación en el cuarto directo. Tras ver la interpretación de Alba Reche y Natalia Lacunza con la canción Taxic de Britney Spears, la política felicitaba al formato por la gala y se mostraba especialmente agradecida con la increíble actuación de ambas concursantes. Ellas han sido dos de las protagonistas a la hora de apoyar a las mujeres y darles poder, hecho resaltado por Colau. Hay una nueva generación de mujeres brillantes, poderosas, hermosas y valientes que lo van a perder todo. Pero no acaba ahí. Y eso me hace muy feliz y llena de esperanza, finalizaba su mensaje por la red social acompañado de un corazón morado referente a la lucha feminista. Esta afición ha hecho, como es natural en Twitter, que aparezcan haters para criticarle porque no se manifestaría sobre cosas serie y solo lo hace para hablar de OT. La prefiero cuando tuitea de OT, se ve más competentes o la peor alcaldesa de Barcelona son otras de las perlas que le han mandado varios seguidores. Éxito en redes sociales. A pesar del evidente descenso de audiencia que ha sufrido OT 2018 a lo largo de estos tres meses en comparación con la pasada edición, su éxito en redes es casi indiscutible. El Astalle usado en el último directo, Almohadilla OT 18 gala final, ya era primera tendencia a nivel mundial antes de comenzar a cantar los concursantes con más de 35.000 mensajes. Tras la actuación de Feimas y los primeros invitados musicales de la noche, el dato ascendía hasta los 80.000 comentarios. Suficiente para la renovación.